Y el compromiso de fe, el vínculo espiritual nació precisamente en la pila del bautismo que nos une. Por eso el vínculo espiritual es más fuerte que el vínculo de sangre. Por eso a Jesucristo cuando le dicen, ex, hay que buscar tu madre y tus hermanos, dicen que te gusta. Y dice Jesús, ¿quién es otro hermano y quién es otro cristiano? Pero el que hace la voluntad de mi padre, el que hace la voluntad de mi padre. Ahorita, Dios no lo quiere, si bien no lo quiere. Y así me pasó, estaba yo en el roble, mi mamá ya estaba muy malita. Estaba muy malita. Pero yo tenía la obligación de celebrar la vida. Porque yo no deje enterar a la gente. Ahí se queda. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora un compromiso con la comunidad donde estoy. Con la comunidad donde estoy. Y tengo más hermanos, y tengo más gente que pueda dar a mi mamá. Pero ahorita, si quieren perdiendo la risa, sí me voy. Pero primero, son ustedes. Son ustedes. O sea, mi unión con ustedes debe ser primero y más importante que mis hermanos. En estas casadas, si te tranquilos, vean. Pero conmigo, el compromiso que yo empecé en la ordenación sacerdotal, fue a con ustedes. A con ustedes. Por eso está en el matrimonio. Por eso en el matrimonio. Se pone ese ejemplo. Si está en el barco, si tu marido se anda ahogando, y tu hijo también se anda ahogando. Y tu mujer, estás arriba del barco, con un salvavidas. ¿A quién le echarías un salvavidas? ¿A tu marido que se anda ahogando en este lado? ¿A tu hijo que se anda ahogando en este otro lado? Mucha gente dice, no, podemos pasar mi hijo. Es el viejo. El hijo de este lo dio. Ya te dará otro. Pero al viento, tú lo escogiste. Entonces, fíjense como el vínculo de fe, el vínculo del amor, el vínculo del espíritu, es más fuerte que el vínculo de la sangre. Por eso ser padrino, por eso ser con padres, no es cualquier cosa. De un sacramento. Por eso ser hijos de Dios, es más fuerte que ser hijo de papá y de la madre. Nunca te espalda de Dios. Y al contrario, mientras más vives y mientras más viejo eres, más unido a Dios que nos está. Tus hijos, su muñetra van a dejar pasar para casar. Y van a crecer. Pero tú vas a seguir unida. O tú vas a seguir unida. Ay, Dios. Se van a quedar otra vez solidos. Y es un vínculo tan fuerte, más fuerte que es de los hijos. Los hijos duelen, dicen, los hijos duelen, cuando se casan, cuando se van. Pero dicen que hay que que se quede solito o solita, cuando en vida, cuidar. Se va a estar de sí mismo. Entonces, pidamos a Dios que siempre estemos muy unidos a Dios, como sus hijos. Que sí, estemos muy unidos a nuestras familias. Y que Diosito las mantenga unidas. Y que tengamos unas familias muy bonitas, muy unidas. Pero que todos seamos testigos de su amor en la familia doméstica, que es la casa, nuestro hogar. Pero también en la familia, la gente que es la iglesia, esta iglesia a la que pertenecemos. Veamos de lo bonito de nuestra parroquia. Veamos de lo bonito de nuestra iglesia doméstica. Yo, estoy seguro, que si les pido que me digan dos, tres cosas bonitas de su familia, sí me las dirían. Y si les pido que me dijeran dos, tres cosas bonitas también de la parroquia. De esta parroquia a la que viene, también me las dirían. A lo mejor me dirían otras cosas que no les gustan. Pero, pero también dos, tres cosas bonitas de la parroquia, sí me dirían. Porque yo sé que la quieren mucho. En lo material, en lo espiritual, en tantas cosas. Que sigamos unidos, que Diosito nos mantenga en su amor, así sea. Gracias. Gracias. Gracias.